hola qué tal bienvenidas de nuevo a mi canal os traigo un vídeo que os pregunté si os interesaba y habéis sido muchas las que me habéis dicho que sí así que os voy a enseñar tres looks de maquillaje un poquito especiales para estas fechas en las que estamos aunque sirven para todo el año como no voy a maquillarme desmaquillarme maquillarme y desmaquillarme en el mismo día para enseñaros todos lo que voy a hacer es que en diferentes días que tengo cosas para salir pues voy a hacerme un maquillaje distinto y os lo grabo hoy es sábado no es sábado es día 6 de diciembre no sé en el día en el que yo es fiesta y nada voy a casa de mis padres no vamos a hacer nada especial bueno me maquillo un poquito y os enseño uno de los looks que creo que queda bonito para un look así más natural pero vistoso da mucha luz a los ojos vais a ver que las sombras los colores que yo voy a usar creo que favorecen a todo el mundo pero si tenéis otro color de ojos que no sea el marrón como yo pues a lo mejor conocéis que sombras os pueden favorecer más y usarlas lo único aplicando esta técnica de hecho el maquillaje que me hice en tonos verdes para el vídeo de looks de navidad era esta técnica pero en tonos verdes entonces ese creo que no lo voy a recrear porque va a ser como repetirlo ya me lo visteis en ese vídeo pero prácticamente sería hacer lo mismo que voy a hacer hoy pero usando esos colores que usé que es que era un verde luminoso en el centro del párpado y uno más oscuro en el exterior y en el interior pero bueno me estoy viendo el pelo que es que me ha crecido había pensado también haceros un vídeo de peinados pero os hice uno el año pasado y la verdad es que yo no soy la más mañosa en eso y es que como últimamente me lo veo también y me lo dejo liso pues aquí no lo voy a hacer ningún peinado que hablando de esto el otro día me llamó una amiga y me dijo mira estoy con una amiga a la que se le ha caído un montón el pelo lo tiene súper débil y me ha acordado de lo de holistic que tú anuncias pero resulta que como lo anunciáis tantas chicas pues a veces una dice jolín escala suena como demasiado a marketing y me dice ella también es verdad que yo he visto en tu pelo el cambio que has tenido y es lo que me da la confianza de decir es que sí que funciona porque a rosas se le nota y es que es así si me seguís de hace tiempo me habéis visto en los vídeos de hace meses y ahora todo lo que me ha crecido y la diferencia de densidad que tengo en el pelo entonces o si sois nuevos podéis ver los vídeos de hace unos meses incluso viendo las portadas y ahora y vais a ver el cambio entonces para mí holistic funciona y la prueba es mi pelo así que si estáis pensando en mejorar vuestro pelo porque se os cae porque lo tenéis fino porque tenéis poco volumen porque lo tenéis muy reseco este suplemento a mí me va genial hay que tomarlo durante unos meses para que haga efecto eso es verdad pero es realmente funciona y luego se nota también en la piel se nota en las uñas sabéis que yo tengo un código de descuento que es rosas o roche 20 que os hacen un 20% de descuento el otro día me escribió también una chica en instagram diciendo que le había regalado a su marido por reyes que se lo había pedido a él holistic porque también hay holistic para hombre y como veis pues es una idea de regalo bueno así que bueno después de esta cuña publicitaria que ya sabéis que es una colaboración que tengo con ellos voy a empezar este primer maquillaje de lo que es el rostro el corrector la base y tal no os voy a hablar porque no tengo ninguna novedad ni hago nada nuevo al final es que cada uno use lo que le vaya bien a su piel y tal si queréis que en algún momento hablemos de esto pues hago otro vídeo pero por no hacerlo excesivamente largo paso directamente a los ojos os voy a decir que he usado una prebase que es una que tengo antigua de hace mucho tiempo la de essence también tengo otra de mina creo pero hoy he usado esta bueno podéis usar una prebase de párpados para las sombras para que se muevan menos y se queden más fijas la técnica que vamos a usar hoy es un poco halo que es como se conoce este maquillaje porque en el centro vamos a tener el brillo y vamos a poner un poquito de color más oscuro en el interior y en el exterior luego por aquí vamos a difuminar es súper fácil entonces lo primero es poner una sombra muy luminosa en el centro del párpado como os decía la que mejor os vaya a vosotros aunque os guste yo voy a usar esta paleta de la mora que la tenéis en amazon a súper buen precio vale 11 con 45 a ver si no se me cae y mirad qué colores más bonitos es de colores neutros hay otra igual pero en tonos cálidos voy a poner el enlace abajo coger este tono dorado iba a coger este pero no tiene casi pigmentación es como más un topper entonces este con el dedo o corazón así y me voy a dar en el centro del párpado que me veáis bien ahí está veis da muchísima luz y con el dedo se queda muy bien no hace falta que esté perfecto estáis ahí en el centro del párpado si tenéis el párpado un poquito caído como yo lo podéis subir un poquito por encima del pliegue para dar la sensación óptica de que no hay tanto pliegue pero bueno así como os digo no hace falta que esté perfecto ahora como voy a usar unos tonos un poquito rosados un poco melocotón voy a usar esta paleta de w7 socialite esta paleta voy a coger este tono de aquí abajo que se llama sophisticated perdonado un poco la luz es que está el día súper nublado entonces me he puesto delante de una ventana pero me he tenido que poner igualmente el aro y a lo mejor no veis exactamente bien los colores mirad ahí se ve veis un poquito más melocotón entonces con un pincel fluffy un poquito mullidito un suavito flojito que sea anchito vamos a coger este color y vamos a poner aquí en el tercio exterior hacia arriba y en el interior del párpado también repasamos siempre es mejor poner poquita cantidad y luego ir subiendo si hace falta que pasarnos y sin poner más cantidad de sombra vamos a hacer esta especie de unión por el la cuenca del ojo entre una zona de color y la otra como os digo sin poner más cantidad de sombra si tenéis el párpado un poco caído lo mejor es hacerlo con el párpado relajado con la frente relajada porque si lo hacéis subiendo mucho luego bajáis y se esconde en el pliegue entonces si lo hacéis con el párpado con la frente relajada la ceja relajada vais a ver que seguís poniendo color en un sitio que se ve siempre difuminando bastante bien para que no se vean muchas líneas ahora vamos a coger un pincel similar al anterior pero un poquito más fino como más apretadito y de la misma paleta este tono y este los voy a mezclar el que hemos usado hasta ahora es este vale estos dos los voy a mezclar y voy a dar en la misma zona pero un poquito más concentrado hacia la zona del brillo un poquito más aquí y más pegado y aquí más pegado a la zona del brillo es como para dar un poquito más de intensidad y hacemos un poquito igual que antes de unir ambos colores siempre tiendo a difuminar un poquito hacia arriba para ese efecto lifting si difuminamos hacia abajo se ve un poco el ojo caído vale podéis usar el pincel anterior para difuminar muy bien sin poner nada de sombra vale y difuminar hacia afuera para el párpado inferior primero vamos a coger un pincel finito biselado y vamos a usar el tono más oscuro que hemos usado hasta ahora y vamos a delinear el párpado os aseguro que maquillarse mirando al móvil sin ponerme aquí súper cerca para verme porque si no me veo tan bien y tal es complicado eh ahora lo que vamos a hacer es darle intensidad a la mirada con un delineado un poquito más oscuro la primera paleta de antes voy a coger este tono que es un marrón y el pincel que acabamos de usar como sabéis yo siempre empiezo delineando el párpado inferior para hacerme lo que es la rayita del rabillo que no se me quede escondida en el pliegue al tener el párpado un poco caído empiezo siempre aquí veis un poquito y ahora ya delineo el párpado superior y los uno lo bueno de delinear con sombra es que no hace falta que esté perfecto porque es bastante difuminado no es como el eyeliner que tienes que estar súper cuidadosa no puedes hablar mientras te lo haces no puedes parpadear pero con la sombra es más natural con el color oscuro lo que es el eyeliner o el delineado del ojo lo he hecho solo en el tercio exterior como veis solo hasta aquí no me lo llevo hasta aquí adentro y en el párpado superior lo mismo hasta aquí y lo que es la aplicación de las sombras ya estaría voy a intensificar un poquito el brillo del centro otra vez con el dedo con la sombra de antes y aquí un poquito intensificando solo en el centro y como os decía lo podéis subir un poco si tenéis un poquito el párpado caído con cuidado también de que el delineado que hemos hecho aunque no hemos dado con el delineador justo en el centro del párpado pero bueno intentando no tocarlo no estropearlo si queda el ojo por aquí oscurito el brillito por aquí difuminado todo creo que favorece mucho que es un toque así como muy luminoso y a la vez natural obviamente como os decía lo podéis hacer con el tono de sombra que queráis y lo hacéis más intenso con un verde, con un azul, con un gris por ejemplo un plateado en el centro del párpado y un gris creo que queda precioso pero lo podéis hacer con unos tonos más naturales como son estos dentro que bueno tampoco es hiper mega natural pero son más naturales ahora nos ponemos máscara de pestañas un poquito de gel a las cejas y listo por si me lo preguntáis la máscara de pestañas que uso es la de Sephora esta de la gama natural Beautiful Lash Care se llama dice volumen pestaña pestaña y densidad y tiene un 96% de ingredientes naturales el pincel, el aplicador, el cepillo está hecho con fibras veganas y la verdad es que a mí me gusta mucho como deja las pestañas ya se me está quedando un poco seco creo que me tengo que comprar otro pero las alarga, da volumen no las deja apelmazadas ahora un poquito más porque ya os digo que se me está secando pero está muy bien y cuesta 7 euros y pico me parece que era os pongo abajo el enlace si queréis pero vamos muy buena máscara a muy buen precio y ya os digo con con ingredientes naturales voy a ver si me había dado algún grumillo o alguna mancha en el párpado que puede ser me voy a acercar es que no me veo bueno voy a verme en el espejo ya os digo pues mira no, no tenía nada bueno pues ahora el gel de las cejas este es de NYX que se llama stick it engrosa y pega tiene también como fibras y un poquito de tono marrón igual os pongo el enlace por si queréis lo venden en Amazon pero bueno lo tenéis en la web de NYX o supongo que en perfumerías y tal pero por si acaso os pongo el enlace hay que tener cuidado porque a veces te puedes manchar un poquito la zona de la ceja no me he puesto nada en el arco de la ceja para darle luz porque como ya lleva mucha luz el maquillaje en el párpado pues no creo que haga falta debajo del arco de la ceja pero si queréis os podéis poner un toquecito aquí como para levantar la zona y bueno este es el primer look de maquillaje que os enseño para estas fiestas no sé espero que se esté viendo bien como queda aquí no sé cómo hacen algunas chicas en Instagram que tienen unas fotos de maquillaje maravillosas no sé ni con qué cámara si lo hacen con móvil o con qué cámara ni con qué luz pero bueno espero que lo estéis viendo bien como queda y que os guste que os inspire habéis visto no tiene mucha ciencia ni es súper difícil esto es cuestión de práctica pero bueno primer look de maquillaje que os enseño este segundo look de maquillaje que os voy a enseñar me lo hice este sábado para ir al cumpleaños de mi amiga Andrea pensaba grabarlo ese día pero como era una cena ya era bastante de noche y la luz no era buena y hoy estoy aquí en la ventana no he encendido el aro con la luz natural parece que os lo voy a poder enseñar bien es bastante sencillo fácil de hacer pero llamativo porque deja el ojo marcadito pero para las que no os gusta ir con mucha sombra o muchos colores creo que os va a gustar la prebase que he usado hoy es la de Mina que os dije en el otro maquillaje anterior que también tenía que está bastante bien como os digo lo que es el resto de la cara ya lo tengo maquillado voy a usar la paleta de sombras de la mora que está en tonos fríos voy a volver a usar este tono en realidad es un ojo muy marcado con el eyeliner y lo que llamamos en el párpado es luz venga voy a intentar usar este por hacer uno con un tono un poquito diferente pero bueno el caso es poner un tono bastante luminoso en el párpado a mí es que me gustan los ojos con bastante luz aunque el otro look que os voy a enseñar va a ser un poquito más oscuro pero bueno venga vamos a ver qué tal este que es rosadito ya que voy con el jersey rosa y probamos igual con el dedo con el dedo corazón y nos lo aplicamos en el párpado móvil en este caso no me preocupo de subir el color hacia arriba porque no es necesario para darle un poquito de profundidad al párpado y que no quede muy plano voy a usar este pincel que usamos el otro día para difuminar y esta sombra de aquí que tiene un tono piel pero un poquito más oscuro va a ser súper difuminado súper natural lo justo para crear un poquito de forma entre el párpado móvil y el párpado fijo y ahora viene lo que es la parte interesante del maquillaje en sí voy a coger un delineador de ojos en color negro este es de mina también es un lápiz que es el tono 900 es The Automatic Pencil es de estos automáticos que me gusta que es muy cremoso se difumina muy bien está afiladito pero aquí abajo tiene un pequeño sacapuntas bueno tiene un difuminador y un pequeño sacapuntas entonces lo que es la puntita se puede afilar un poco a pesar de ser un lápiz automático y viene genial para hacer el maquillaje que vamos a hacer ahora yo voy a usar un color negro pero podéis usar un azul un verde lo que queráis lo que vaya bien a vuestros ojos como os decía los colores que os gusten yo he usado este rosadito hoy pero podéis usar un dorado podéis usar un plata aquí ya es al gusto del consumidor lo que quiero es daros ideas que os sirvan a todas entonces vamos a delinear el ojo por arriba sin hacer ningún rabillo ni nada porque luego lo vamos a difuminar con un pincel y vamos a delinear también por arriba por dentro la línea de agua de dentro ahora os enseño os voy contando creo que lo voy a hacer mirándome al espejo aquí aunque me voy a acercar para que me veáis bien pero es que si no yo no me veo aquí en el móvil me cuesta mucho ¿vale? aquí me veis ¿no? se trata de hacer la línea muy finita y súper pegada a las pestañas ¿veis? no tiene que estar perfecta porque la vamos a difuminar ahora con el pincel pero es finita y está muy pegada a las pestañas en este lado como la quiero hacer súper fina para que no se vea casi que voy a juntar lo que es delinear el ojo por dentro y por fuera ¿vale? no hace falta nada más y ahora voy a delinear como os digo la línea de agua de arriba con esto conseguimos darle mucha intensidad y además ahora cuando difuminemos con el pincel al cerrar el ojo se va a transferir de la línea de agua de arriba a la de abajo y le vamos a dar intensidad al párpado de abajo sin tener que delinear así por dentro porque eso da mucha intensidad a la mirada pero es verdad que hace los ojos un poquito más pequeños entonces hay que tener cuidado si lo hacemos de la manera en la que lo voy a hacer no se queda tan marcada la línea de abajo y no hace el ojo tan tan pequeño ni tan dura la mirada vais a verlo entonces cogemos ahora un pincel finito biselado también el que usábamos el otro día y lo único que vamos a hacer es difuminar el trazo vamos a intentar alargar un poquito para hacer el rabillo del ojo que no lo hemos hecho con el lápiz pero con el pincel va a salir y en vez de hacerlo muy hacia arriba muy en plan cat eye u ojo de gato lo vamos a hacer más horizontal más en línea con la forma de nuestro ojo aquí la clave es usar un lápiz que sea cremoso para que se difumine bien con el pincel si usáis uno que esté muy duro o que se seque enseguida luego difuminarlo va a ser complicado veis que ya se me ha transferido a la línea de abajo sin hacer nada solo con lo que he pintado arriba y como os decía vamos a extender solo con el pincel sin haberle puesto producto el rabillo del ojo y se queda muy difuminado el otro día que yo me puse la sombra dorada por cierto os voy a poner aquí un clip para que veáis cómo me quedo porque me grabé además me hice un peinado un poco de ondas creo que quedó chulo y os enseño ya de paso el vestido y las botas que me puse como llevaba el dorado dorado al difuminarlo con el pincel se me quedó el ojo lo que es la raya no tan marcado en negro sino que tenía cierto tono como azulado no sé por el tono dorado de la sombra se me quedó muy bonito me gustó mucho como quedó un poco la mezcla porque como veis ya no se queda negro negro intenso el lápiz al difuminarlo con el pincel y un poco más vamos a hacerle el mismo pincel sin ponerle producto ni nada vamos a difuminar en la raya de abajo en la línea de abajo de las pestañas en esta ocasión si vamos a llegar hasta el final del ojo listo ya no tenemos que hacer nada más es un ojo muy intenso pero sin grandes colores sin grandes técnicas ni nada pero creo que queda bastante llamativo me voy a poner máscara bueno me voy a hacer este ojo me pongo la máscara el gel de pestañas que son los gel de cejas que son los mismos que el otro día y veis el resultado final y bueno este sería el resultado final que le queréis dar un poquito más de profundidad a la mirada podéis coger un pincelito así un poco redondeado y un tono un poquito más oscuro yo que sé este por ejemplo brillante o mate y podemos intensificar un poquito la esquina exterior del ojo no creo que sea necesario pero bueno por daros una alternativa mirad ahí lo que es en esta esquinita pues si queréis oscurecéis un poco si os gusta un pelín más intensa esta parte pero vamos que a mí personalmente es que creo que no le hace falta para nada y nada así se quedan los ojos súper intensos si os fijáis tiene como un cierto tono azul al difuminarlo así creo que se queda muy bonito el ojo intenso no es nada difícil cualquiera creo que lo puede hacer todo es cuestión de práctica como siempre pero bueno voy a encender la luz del oro a ver qué tal se ve por si me lo veis un poco mejor así con la luz y como os decía lo podéis hacer con cualquier color de lápiz si os gustan en verdes os gustan en azul os gusta en tonos rojizos que por cierto estoy dudando si el próximo look de maquillaje hay que haceros que quiero que sea intenso hacerlo en tonos rojizos que es un color que no se suele usar mucho pero queda muy bonito y para las que tenemos ojos marrones como que destaca un poquito si tienes un subtono verde como que los ilumina los ojos a lo mejor os lo hago voy a estudiarlo porque en el maquillaje de ojos que os enseñé el año pasado creo que ya usé los verdes bueno ya veremos si uso ese os pongo el enlace al vídeo ese y ya está pero bueno que ya está que quería que vierais esto que es fácil es llamativo es de fiesta pero no es todo brilli brilli ni todo súper intenso y nada espero que os haya gustado hoy me estoy grabando en el salón porque está el día oscurísimo de hecho me iba a maquillar y a grabarlo para ir a hacerme unas fotos y al final me he quedado en casa así que así con mi sudadera me voy a maquillar para grabaros el vídeo y lo veis lo voy a hacer en tonos rojizos porque he comprobado que en el vídeo del año pasado en el que os enseñé dos looks el segundo era en tonos verdes que por cierto yo recuerdo que en persona quedaba bastante bien y ayer viendo el vídeo se veía como muy emborronadillo bueno yo os pongo por aquí el enlace por si queréis verlo entonces lo vamos a hacer en tonos rojizos que como os decía no es un color que la gente use mucho pero queda muy bonito voy a usar una técnica o un modelo que he visto en Instagram que me gustó mucho y voy a probar por primera vez vamos a esperar que salga bonito porque claro en Instagram uno ve unos ojos preciosos sin párpado caído ni nada y luego llevarlo a la práctica pasa lo que pasa pero bueno vamos a intentarlo os enseño paso a paso cómo queda y vamos a cruzar los dedos para que salga bien porque si no tengo que grabar de nuevo con otra idea lo primero que voy a hacer es delinear el ojo con este lápiz de Kiko yo este lo compré hace mucho tiempo es el Glamorous Eye Pencil os voy a poner abajo el nombre y todo es el tono 403 y como veis es un tono rojizo y vamos a hacer una raya y luego a difuminarlo con sombra he encendido la luz del aro porque creo que lo vais a ver mejor me gusta más la luz natural de la ventana pero es verdad que estaba muy oscuro entonces voy a delinear el ojo ella hace un cut eye ahí y lo delinea de manera bastante gordita porque ahora lo vamos a difuminar con un pincel y con una sombra del mismo color podéis hacerlo sin miedo que no salga perfecto porque ya os digo que vamos a delinear prácticamente a todo el párpado fijo perdón a todo el párpado móvil así que no pasa nada que no salga perfecto incluso más gordito aquí básicamente lo que vamos a hacer es un poco un ahumado pero también le vamos a dar un toquecito de luz y ahora lo voy a difuminar con un pincel lo estamos difuminando hacia arriba hasta casi o prácticamente hasta la cuenca del ojo con el pincel ahora lo voy a enfatizar con sombra voy a usar esta paleta de Urban Decay que se llama Naked no sé si sigue en el mercado porque tuvo mucho éxito un tiempo o la que quitaron era la Smokey bueno, yo creo que esta sigue en el mercado lo voy a buscar y os pongo el enlace y entonces de estos tonos voy a usar este penúltimo que se llama Ashes lo voy a usar con el mismo pincel y lo ponemos pues prácticamente encima del lápiz y subimos un poquito hacia arriba como os decía cuando tienes el párpado un poco caído lo subes un poquito más de lo que es la cuenca ya sin poner producto y difuminas suavemente ahora voy a usar esta paleta de Fenty que también os enseñé en otro vídeo es la paleta Snap Shadows Deep Neutrals os pongo abajo enlace también y voy a usar este tono del medio que es brillantito con este pincelito que el otro día lo usábamos para difuminar aquí pues ahora lo vamos a usar y vamos a dar luz en el interior del ojo volvemos a la paleta de Urban Decay y vamos a coger con un pincel también para difuminar que también lo usamos el otro día pero es un poquito más grande y vamos a tomar este tono que es un poco así anaranjado pero suave para suavizar un poquito en la zona de la cuenca del ojo sobre todo difuminando hacia el exterior para hacer más suave la transición entre el párpado móvil y el párpado fijo para evitar tener cara de enferma que nos puede dejar el tener un tono rojizo muy cerca del ojo y yo que estoy un poquito refriada hoy se me notaría más todavía lo que tenemos que hacer es poner como un corte entre el ojo y la sombra rojiza lo vamos a hacer poniendo un delineador en marrón oscuro podría ser en negro por ejemplo entonces con la paleta de Fenty vamos a coger este tono marrón oscuro y a delinear el párpado inferior y un poquito el párpado superior en este caso el delineado del párpado inferior lo hago desde el interior del iris como veis ni empiezo aquí como en el primer maquillaje que os enseñe ni me voy hasta el final como os enseñe en el segundo look de maquillaje es un término medio digamos y delineamos también el párpado superior de hecho en el maquillaje en el que yo me he inspirado delinean con eyeliner en negro hacen un ojo súper intenso lo podéis hacer así si queréis a mí personalmente es que me gusta así me parece más fácil de hacer también y creo que es un ojo intenso pero no tanto tanto como con el eyeliner así que ya cada uno que lo haga como quiera voy a utilizar el pincel que usé para dar la luz aquí dentro que es este para difuminar un poquito el párpado inferior lo voy a hacer con este tercer color de la paleta de Urban Decay que se llama En Fuego y como le quedaba un poquito de resto del brillito de antes también se queda aquí un poco que le da un poquito de luz también al párpado inferior voy a repasar el brillo del párpado superior de nuevo con lo de Fenty mismo pincel mismo tono y repasamos aportamos un poquito de luz en el arco de la ceja y en el lagrimal con el primer tono de la paleta de Urban Decay y este pincel finito este tono se llama AUNCE lo estoy viendo voy a repasar un poquito también el tono oscuro aquí en la esquina con este con el que repasamos el lápiz al principio para que también se quede intenso esto como veis es cuestión de ir poniendo pocas cantidades y siempre puedes añadir un poquito más si te gusta más intenso porque si pones mucho de primeras quitarlo ya es muy complicado entonces siempre poquito a poco y siempre estamos a tiempo de poner un poco más y este sería el ojo me voy a poner la máscara de pestañas el de cejas ya lo tenía puesto me hago el otro ojo y os enseño el resultado final y así sería el maquillaje final he usado hoy la máscara de pestañas de Mercadona la de Maxi Volume como la otra se me estaba secando he probado ya además creo que este maquillaje de ojos requería un poquito de más pestaña y es lo que he hecho como veis es un ojo intenso no es hiper mega negro no sé si llegáis a apreciar ese matiz un poquito verde que destaca en los ojos marrones una sombra en estos tonos yo desde luego en el espejo sí que me lo noto un poco y creo que queda muy bonito veréis he usado las dos paletas pero en realidad yo creo que podríais hacer este maquillaje con una de las dos por ejemplo esta de Fenty tiene el tono rojizo para difuminar el lápiz el tono para dar luz que hemos usado el marrón para el delineado y el naranjita o este incluso para difuminar lo podríais haber hecho solo con esta paleta que queréis una como más completa con el que podéis hacer todo pues la de Urban Decay tiene absolutamente también todos los tonos y para hacer muchos looks de maquillaje la verdad es que he usado las dos no sé por qué pero bueno yo os dejo el enlace a ambas que podéis comprarlas las dos como os digo yo creo que la de Urban Decay todavía sigue en el mercado voy a apagar la luz del aro a ver qué tal se ve bueno es que está súper nublado como os decía pero bueno para si queréis verlo así con la luz natural de la ventana y así con la luz del aro para que veáis un poquito la técnica que lo mío no es que sea técnica es bueno aplicación creo que es relativamente sencillo de hacer como os he enseñado con este paso a paso yo me voy ahora a sacar a los perros así de mona y nada espero que estas tres ideas de maquillaje de ojos os hayan servido de inspiración obviamente luego cada uno lo que es el tema labios pues ya se lo maquilla como crea o más neutro si queremos un poco darle el protagonismo a los ojos o con un tono un poco en línea con el color que llevamos en los ojos eso ya pues cada uno como le guste yo en este caso pondría un tono bastante clarito no demasiado para que no parezca que estamos muertas pero a lo mejor algo similar que vaya en concordancia con lo que llevamos en los ojos en fin como siempre os digo muchísimas gracias por estar ahí si podéis yo os agradezco que le deis me gusta al vídeo porque me viene muy bien lo podéis compartir con quien queráis alguna amiga a la que queráis darle alguna idea de maquillaje pues se lo podéis mandar en la flechita que sale por aquí abajo o podéis compartirlo en vuestras redes también y también os podéis suscribir al canal si no lo habéis hecho todavía todas esas cositas a mí me vienen genial igual que cualquier comentario que me queráis dejar os espero en el próximo vídeo que será pronto ¡Chao! Chau! 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 Chau!